Y el fiscal José Domingo Pérez concluyó su alegato acusatorio en el juicio oral del caso Cocteles, ratificando su pedido de disolución y liquidación del Partido de Fuerza Popular por haber sido, citotextualmente, instrumentalizado por los acusados para cometer delitos. Vamos con el Partido Político Fuerza Popular, delito de organización criminal. Se ha establecido de que la persona jurídica es instrumentalizada toda vez de que se utilizan sus cargos formales y legales que estaban estatuidos dentro de la estructura legal para la ejecución de los ilícitos penales. Tanto es así que se instrumentaliza porque en su seno de la misma se va a constituir y se va a organizar una organización criminal. ¿Cómo es que se da esa instrumentalización? Porque si utilizan sus cuentas, el propio partido sirve de mecanismo de protección a los integrantes de la organización. A través del partido se van a obstruir las investigaciones en las distintas instancias. Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, Consejo Nacional de Magistratura y Oficina Nacional de Procesos Electorales. Además, el partido es instrumentalizado para participar en la aprobación de los proyectos de ley y las modificaciones de sus dictámenes. De igual manera, se está imputando el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo porque el Partido Fuerza Popular va a instrumentalizar o es instrumentalizado para que la organización criminal pueda presentar información falsa ante la OMP a través de las rendiciones de cuentas y estados financieros antes mencionados. Esto en relación al delito de falsa declaración en procedimiento administrativo. La pena solicitada es la disolución y la liquidación de fuerza popular.